Carlos, estábamos comentando lo de Intel. Intel en Francia, en Alemania, en Italia, centros de fabricación, centros de investigación también, con inversiones previstas muy potentes. Y ha dicho, paro. Sí. A ver, en Europa no somos competitivos, en Estados Unidos innovan empresarialmente, aquí no vamos fiscalmente. Y entonces queremos ver cómo... Eso va con Rintintín. Al alza, además. Bueno, va como con lo que es, con la realidad. Claro. Y entonces, claro, a las empresas no les sale muy a cuenta estar en Europa. Entonces, ¿dónde se quedan las compañías? Donde más favorecidas pueden estar desde un punto de vista fiscal. En este sentido, Intel lo que ha hecho es quedarse y aumentar en Irlanda. Sí, aparte, no hay que olvidar que España y Europa son un sudoku de países. O sea, tienes la burocracia europea y luego tienes la burocracia nacional y muchas veces otra burocracia regional o local. Entonces, claro, comparado con un gran país como es Estados Unidos o como puede ser Canadá o como puede ser China, siempre estamos a la cola en el ranking de competitividad y a la cola en el ranking de burocracia. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en caso de tener que reducir inversiones por motivos estratégicos y económicos de las compañías, Europa es la que lo paga. Sí, vamos a ver. Draghi decía una cosa muy clara. Tenemos un problema de regulación. Es decir, es que mientras no cambiamos eso, se lo ponemos muy difícil. Es que sobre-regulamos, ¿no? Esa, sobre-regulamos. Es decir, y es más, en el caso de la inversión que se iba a hacer en Alemania, que era de 30.000 millones de euros, 10.000 los ponía el gobierno alemán, 20.000 los ponía Intel y la planta que se estaba preparando para montar en Magdeburgo estaba ya hecho todo, toda la parte básica e incluso las infraestructuras de llegada para carreteras, caminos, etcétera, etcétera. ¿Por qué se toma esta decisión? Primero, Intel la toma porque no le salen los números en estos momentos como quisiera el CEO de Intel, a nivel global. Y dice, a ver, ¿de dónde me voy? Pues de aquellos sitios donde voy a ser menos rentable. ¿Y por qué va a ser menos rentable en estos momentos Europa? Pues muy claro, porque tenemos excesos de regulación, excesos de costes, excesos de imposición, mientras que en otros países del mundo, o incluso en la misma Estados Unidos, todo esto es diferente. ¿Por qué se queda en Irlanda? Porque, primero, la imposición es muchísimo menor que en el resto de Europa. Muy bien, pues sigamos. Hoy hay otro asunto aquí en casa. El Banco de España, el de Escribán, eleva las perspectivas para el PIB español. Dice que gracias al buen avance previsto para la Eurozona y también a la buena marcha de las exportaciones, sobre todo aquí, de las turísticas. Crecimiento arriba, que sin embargo no notamos el resto de los mortales. No sé si es por la inflación, por los impuestos o por qué, pero estamos todos cada día más justos. Y sí que me gusta que Escribá pide un ajuste fiscal. ¿Esto suena bien, no? Del exministro Escribá. Este informe da una de cal y una de arena. Este informe salió publicado el día 17, es decir, hace nada. Por lo tanto, Escribá tampoco ha tenido tantísimo que ver con este informe. O sea, que ya estaba hecho y ya lo ha firmado. He dicho, ok, adelante. Bueno, ya estaba gran parte del trabajo hecho. Entonces, más que proponer, digo que da una de cal y una de arena, porque el informe dice, bueno, este año vamos a crecer unas décimas más de lo que estaba previsto. No obstante, el año 2025 y 2026, pues, va a ir decreciendo el PIB. Es verdad que todavía a ritmos elevados, pero decreciendo. Lo mismo dice con la inflación. Se va a mantener alta este año 2024, pero luego, progresivamente, se va a ir moderando. Entonces, bueno, da siempre, pues eso, un poquito y luego pasa la mano por el lomo. En cuanto al ajuste fiscal, lo que dice el informe es, hay un cuadro en el que aparecen las previsiones del Banco de España sobre el déficit. Por otro lado, el Ministerio de Hacienda ha publicado las previsiones que tienen ellos sobre el déficit. Entonces, hay un descuadre entre las previsiones del Banco de España y las previsiones del Gobierno. Si uno mide esas desviaciones que hay, esas diferencias que hay entre las previsiones de uno y otro, pues, le sale que hay un ajuste, es necesario un ajuste fiscal de más de 50.000 millones de euros. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, lo que tú comentabas de que no llega al bolsillo, porque, claro, al bolsillo nos llega la renta disponible. Y la renta disponible depende de muchos factores, como, por ejemplo, el pago de las hipotecas y todavía tenemos los tipos de interés muy altos. La inflación de los productos alimenticios se ha moderado un poco, pero sigue muy elevada. Entonces, claro, una cosa es el Producto Interior Bruto en origen y otra cosa es lo que notamos en el día a día de las familias. Hombre, yo creo que Escriba tiene que, de alguna manera, tener un poco de cuidado con el tema de la independencia, porque ha sido muy criticada esa puerta giratoria de pasar del gobierno al Banco de España directamente. Y lo de que tenemos que hacer un ajuste fiscal, no hace falta que lo diga el Banco de España. O sea, estamos en récord de toda la historia de España en el nivel de deuda pública, pero tampoco la coyuntura ayuda en nada, porque os podéis imaginar que el tema del acuerdo, llámalo bilateral, llámalo concierto, llámalo como quieras, de Cataluña, no va a salir gratis. Va a suponer meter más dinero en Cataluña, aparte de que le quieren condonar una parte de la deuda, y desde luego, luego eso se va a extender en una forma de café para todos, en más dinero para el resto de comunidades autónomas. O sea, cuando se haga el nuevo pacto autonómico, financiero y fiscal, eso no va a salir gratis. Va a ser más dinero para todos. Sí, vamos a ver. Primero, el informe del Banco de España hay que leerlo con mucho cuidado. Entre ellos, dice que uno de los motivos más importantes para el crecimiento en las décimas es, qué casualidad, que hemos bajado las importaciones. Es decir, y que si eso se va a mantener, primero, no tenemos nada claro que las importaciones que tenemos hasta ahora sigan reduciéndose como se están reduciendo. O sea, con lo cual, ya veremos a ver si esto, si es verdad. Sí, porque claro, el turismo, no nos olvidemos, el turismo se acaba de terminar. O sea, que los crecimientos que vienen ya en los últimos meses de ingresos por turismo, en el último trimestre, no tienen nada que ver con el segundo y el tercer trimestre. Luego, déficit. Vamos a ver. Acaba de publicar en la intervención general de la Administración del Estado y lo ha comunicado el Ministerio de Hacienda en una nota de prensa en que reconoce que el déficit a 31 de julio ha pasado del 30 de junio de 18.700 millones a 42.200 millones de euros, del 1,21 al 2,71%. Lo que no dice la nota de prensa es que estos 42.000 millones de euros son el 92% del objetivo anual. Es decir, que el objetivo anual son 45.000 millones y ya el 31 de julio estamos en 42.200, el 92%. Esto no lo cuenta Hacienda. Esta es la primera noticia que se da en algún medio que es este, el de Intereconomía. Vamos a ver. ¿Cómo no va a haber que hacer una reducción del déficit? Pero si es que este año al ritmo que vamos, las comunidades autónomas se han cascado a 30 de junio 16.000 millones de déficit. Es cierto que han recibido menos dinero, es cierto que la van a recibir la liquidación del 22, es cierto que van a tener una alegría para el cuerpo más carena, pero es cierto también que al cierre de diciembre van a tener 18.000 millones de déficit. Sí o sí. Vale.